Música Que tal amigos de Youtube Como estan el dia de hoy yo me encuentro Mucho muy bien aqui su amigo MrBloodj Con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión como pueden ver mis amigos Estamos con el numero 3 De los fascículos de Iron Man De Planeta de Agostini El dia de hoy como pueden apreciar vamos a armar Lo que viene siendo la mano derecha De esta mítica armadura Como pueden apreciar pues Estamos subiendo esto un dia martes Se supone que debia Subirlo esto en la semana que salio Lamentablemente no lo pude Encontrar apenas el dia viernes De hecho empece a ver que hubo Vistamientos del fascículo el dia miércoles Osea no salio el dia que supuestamente Iba a salir que de hecho aqui se los comparto Entonces por esa misma razon Hubo este pequeño atraso en el estreno Sin embargo pues aqui estamos amigos Con este tercer fascículo Aqui si ustedes tienen curiosidad Este ya nos costo 300 pesos Al parecer este ya va a ser el precio Estandar al menos por ahorita Entonces a partir de este ya Van a costar 300 pesos Y pues nada mis amigos aqui ya lo tenemos Para que podamos comenzar a armarlo Como pueden ver pues solamente nos incluye Lo que viene siendo El fascículo per se Y pues todos los elementos que conforman Pues la mano De esta mitica armadura Asi que bueno mis amigos Una vez dicha Pues esta breve introduccion Y estableciendo el porque Apenas lo estamos subiendo Pues que les parece si comenzamos Con el ensamblado Bueno primero que nada Vamos a sacar los componentes Y pues hacemos la explicacion Muy bien amigos Pues ya tenemos todos los componentes Aqui afuera como pueden apreciar Son muchisimas piezas pequeñas Sin embargo creo que no va a ser Tan dificil ensamblar todo Como aparente hacerlo Quiero comenzar mencionando Que cada una de las piezas De los dos como pueden ver Cada uno tiene 3 Excepto el pulgar El cual solo tiene 2 puntos Sin embargo para poder Emparejarlos en donde corresponden Cada una de estas partes Tienen una pequeña numeracion Que permite pues emparejarlos En donde corresponde En lugar de estar armando Un dedo amorfo Asi que no van a tener Ningun tipo de problema Recuerden todos los dedos Excepto el pulgar Son 3 componentes Y el pulgar solamente son 2 Y pues lo que ya viene siendo El resto de la mano Pues no vamos a tener Ningun problema Ya que el ensamblado Pues ya lo conocemos Es similar A los fascículos anteriores Asi que una vez dicho esto Mis amigos Como pueden apreciar pues Todo practicamente es de plástico Exceptuando lo que viene siendo La parte del dorso de la mano Y la misma placa Que va a cubrirlos Todo lo demas Es de plástico ABS Este es de hecho Hasta ahorita el fascículo Con menos piezas de metal Pero bueno Nada mas es una pequeña observacion Asi que dicho esto A mis amigos Que les parece si Comenzamos Con el timelapse Muy bien amigos Pues aqui ya estamos En voz en off Damos inicio al ensamblado Como podemos apreciar Y por logica Pues comenzamos Ensamblando a cada uno De los dedos Como pueden apreciar Pues estamos con el pulgar El cual solamente Conforma 2 piezas Y como pueden apreciar Esa articulacion Que nos va a hacer falta En una posible tercera pieza Pues se compensa Con un ball joint El resto de los dedos Como pueden apreciar Pues ensamblan Mediante otras 3 piezas Los cuales son La base La articulacion media Y la punta Estos Tienen cada uno La misma numeracion Para que no nos podamos Confundir Al momento de ensamblarlo De hecho se van a dar cuenta Que incluso algunas piezas Encajan a la perfeccion Y si quieres ensamblar Tu otra adicional Pues no se va a poder O va a quedar muy floja Aquí podemos apreciar Y aquí van a ver Un constante de cortes En las tomas Y es que al momento De colocar el tornillo Que va a unir La punta del dedo Con la parte media Es muy complicado Debido al tamaño Esto incluso puede provocar Que te puedas llevar plástico Este se llega a barrer Entonces lo que yo puedo Recomendarles En este caso Es que coloquen El tornillo Sin la parte de la punta Para que los dos huecos Que van a quedar expuestos Que son de la parte media Pues expandan un poquito más Para que al momento De colocar la pieza De la punta del dedo Pues ya no tengan Ningún problema Ya que esto puede Tardar bastante Y de hecho Pueden llegarse a asustar Por el hecho De que cuando saquen El tornillo Debido a que no se queda En su totalidad Pues van a ver Plástico barrido Pero créanme No hay ningún problema Se los digo por experiencia Si llega a ser muy turtuoso Pero de que se puede Se puede Realmente Este fascículo No es tan tardado De armar Si no hubiéramos tenido Estos problemas Que les mencioné De las puntas De los dedos Esto los tuve En el índice En el medio Y en el anular El pulgar Pues no tuvimos Ningún tipo de problema Y pues el meñique Fue muy muy sencillo Y eso Que fue el más pequeño De todos Les recomiendo Que sean muy pacientes No se desesperen Son las piezas Más pequeñas Que vamos a ensamblar En un buen rato Así que tengan Esa práctica Al momento De un posible Tratamiento En piezas más pequeñas Para no desesperarse Esto es cuestión De paciencia Y pues nada Como les digo Hay muchos cortes En estas tomas Porque precisamente Estaba haciendo Lo de las puntas De los dedos Fuera de cuadro Ya que necesitaba Acercarme Y ver bien Lo que estaba haciendo Porque si era muy complicado Si ustedes no tienen Ese problema Pues felicidades Entonces ya Pudieron disfrutar Un poquito más El ensamblado De este fascículo Yo si me terminé Frustrando No porque no haya podido Al final pues van a ver Que si se ensambló Pero si fue bastante Tortuoso Y la verdad es que Me fastidió un poquito Si me tardé Casi todo el día Haciéndolo O sea Si contamos El total De lo que me tardé En ensamblarlo Fue casi una hora y media Pero si Me di mis pausas Porque la verdad Se estaba tornando Muy complicado Y me estaba desesperando Yo soy alguien Que se puede llegar A desesperar Si las cosas Se complican Demasiado Y pues este es el caso Y la verdad Es que no quería llegar A romper este fascículo Como mencioné Pues ya costó más Que los anteriores Pero pues bueno Ahí podemos apreciar Que ya están todos los dedos Vamos a comenzar Con el ensamblado De la mano como tal Aquí pues podemos ver Este ya Característico Plástico Traslúcido Que es precisamente Para la iluminación LED Este nada más Se atornilla con dos El tercer hueco Es con un postecito Que se encaja Y pues queda bastante bien Hágalo con mucho cuidado No lo hagan a las prisas Les digo Todo es con mucha paciencia Queda bastante bien De hecho Como si es que no lo mencioné Esta placa Que estoy sosteniendo Y lo que viene siendo La que está Allá abajito Que va a cubrir El dorso de la mano Son las únicas Las piezas de daicas Que tenemos En este fascículo El resto solamente Son de plástico Lo cual es una lástima Aquí tenemos La parte favorita De un servidor El cual es el montado De lo que viene siendo La caja de las pilas Para la iluminación LED Esto fue obviamente Sarcasmo Es muy desesperante Y más porque Este también tiene un botón Al igual que el fascículo 2 Que como pueden apreciar Si es que podemos hacer Un pequeño acercamiento Este se tiene que encajar De una forma particular Y si llega a ser Muy fastidioso Ya que pues Te da mucho miedo De que vayas a manipular Mal el cable Y pues todo se desolde Y pues ya no prenda La iluminación LED Sin embargo Repito Con mucha paciencia Todo queda Una vez que ya Hayamos atornillado Todo aquí Lo que tenemos que hacer Es maniobrar un poco Los cables Porque si está Bastante complicado Son muy largos Estos cables Para la pieza que es Porque al momento De colocar la pieza Que va a cubrir esto Pues si tiene que tener El espacio Que nada estorbe Para que todo encaje A la perfección Aquí estoy probando Como van a quedar Los dedos En cada una De sus secciones Repito Como están enumerados Pues no van a tener Ningún problema Y como siempre El fascículo Te guía bastante bien En ese aspecto Aquí hay una pequeña pieza Que vamos a ver Más adelante Aquí estamos viendo Las dos baterías Que sobraron Del fascículo anterior Que son precisamente Para este Y el que sigue Entonces aquí Los estamos colocando Y aquí estamos Haciendo la prueba Afortunadamente Todo funcionó A la perfección Entonces ya probando esto Ahora si vamos a colocar Esta piececita de plástico Que va a fungir Como el conector Para el futuro brazo Entonces tengan mucho cuidado De colocarlo No va a haber ningún problema Ahí estamos viendo Que nada salga de su lugar Porque les digo Todo tiene que estar En una posición Que no estorbe Para que todo encaje bien Aquí ya estamos colocando Aquí ya estamos colocando Los dedos Sin ningún problema Y aquí estamos Ya colocando la placa Sean muy pacientes Repito Aquí se pueden llegar A caer uno o dos dedos Entonces van a tener Que repetir el proceso Hasta que ya Todo encaja a la perfección Porque si Ahí pueden ver Creo que se me cayó Otras dos veces O una No recuerdo Pero si sean muy pacientes Pero al final del día Todo va a encajar bien No van a tener ningún problema Estas dos placas Obviamente se van a reforzar Con tornillos Así que pues No van a tener ese problema De que los dedos Quedan muy flojos Si llega a ser el caso Ustedes pueden reforzar Las uniones Con un poco de esmalte De uñas Para que pues No tengan un problema Esto ya lo hice Fuera de cuadro Porque precisamente Algunos dedos Quedaron un poco flojos Y esto pues Para provocar Un poco más de fricción Como cualquier otra figura Que ustedes conocen De Marvel Legends O cualquiera de esas Que de repente Se les afloja un punto Pues ustedes nada más Aplican una pequeña Pasada del esmalte De uñas Y ya no hay ningún problema Entonces Aquí ya estamos Haciendo la unión De las dos piezas Con los tres tornillos Que lo conforman Esto obviamente Pues también va a generar Presión en los dedos Para que estén más firmes El dedo pulgar No tuvimos ningún problema Como mencionamos Pues está en conexión De Voljun Entonces todo va a estar Bien con él Pero los otros Son los que frecuentemente Tienen ese problema Aquí ya estamos colocando La típica Tapa de la batería Con el imán Que va a sostener Lo que viene siendo La placa Que va a cubrir el dorso Porque pues sí Aquí quedan expuestos Los tornillos Y pues ¡Vuala amigos! Con la magia De la edición Todo parece muy sencillo Pero créanme Que la sufrí Y este es El resultado final Y aquí podemos ver Ya la mano derecha Totalmente ensamblada No les voy a mentir Amigos La verdad La verdad No disfruté Para nada Ensamblar Este fascículo Si fue bastante Frustrante El hecho De que pues Algunas piezas No terminaban De atornillar Bien Y teníamos que hacer Este detalle Muy muy Quisquilloso Porque la verdad Es muy complicado Debido al tamaño De las piezas Sin embargo Pues al final Resultó ser lo que fue Como dije Este es el que más Me tardé haciéndolo Y pues la verdad No espero muy ansiosamente Ensamblar la otra mano Pero bueno Esto es lo que tenemos Amigos Como pueden apreciar No nos hemos bajado Del tren Y pues aquí seguimos La próxima semana Se viene el fascículo 4 Que pues Al parecer Va a ser el reactor arc Así que pues nada Mis amigos Si ustedes quieren Seguir viendo Estos videos No olviden Dejar su pulgar arriba Y suscribirse Si no lo han hecho Y recuerden Activar la campanita Para que YouTube Les avise de nuevo contenido Coméntenos Si es que en algún momento Les gustaría ver Otro tipo de estas colecciones Que se ensamblan Y no lo olviden Compartan este video Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos En la próxima Mientras Los dejo con la mano derecha Dejando ese like Que deberían dejar En el video Cuídense mucho Nos vemos As he lost his blood Can he see Or is he blind Can he walk at all Or if he moves Will he fall Or is he blind 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 Gracias.